Pues empezamos con María Corrales que se empeñó en hacer un campeonato de Madrid ya hace 10 años, en el RACE empezó el germen de estos campeonatos de Madrid y nada, éramos un ramillete de jugadores, simplemente éramos un grupo de amigos que nos juntábamos para hacer un torneo y le vestíamos de campeonato de Madrid y así empezamos, estuvimos 3 años, a partir de ahí ya saltamos a lo que es el Olivar de la Hinojosa ya con un fil de jugadores un poquito más amplio y nos vinimos aquí por hacerlo al encín, por hacerlo de 2 días y cada año superando el número de inscripciones, hasta que hemos llegado al famoso décimo aniversario Pues se consigue a base de mandarle correos, contactar con él con cariño o sea, exponiéndole claramente lo que hay, lo que es, lo que queremos y diciéndole pues qué va a encontrar, simplemente y de esa manera se animan a participar hemos sido francos, claros, testarudos, pesados a veces pero bueno, hemos conseguido un producto bueno y ha sido lo que les ha gustado Pues la verdad es que es el trabajo, el trabajo constante de intentar conseguir más sacar más jugadores, hacer campeonatos mejores todas estas cosas que hacen que al final venga más gente patrocinadores, para intentar mejorar el circuito, mejorar las pruebas todo esto no sería posible, lógicamente, sin la cantidad de patrocinadores que hemos conseguido para este año Este año es mucho más visible, años anteriores a lo mejor con Juanito que le falta una pierna y juega sin ella, era lo más visible que había o Curro con un solo brazo Este año tenemos muchísimo más gracias a que han venido las paragolfer, no solamente las holandesas tenemos un español, el Sebas Lorente, que viene con ella y es mucho más notorio en lo que es la discapacidad, la dificultad y en la plasticidad de lo que es el golf y el golf adaptado Pues no lo sé, la verdad es que nos intentábamos reinventar después del noveno aniversario, sentado hasta cuando habíamos terminado todos el comité dijimos, a ver cómo podemos reinventarnos porque la verdad es que el noveno fue espectacular y dijimos, ¿por qué no hacerlo internacional? y bueno, pues vale, empezamos a trabajar durante todo un año a ver qué tal salía y al final, pues, hemos conseguido este hito que no sé cómo lo superaremos en el decimoprimer torneo pero bueno, algo haremos, seguro Lo que es muy importante para nosotros es agradecer a todos los patrocinadores que han conseguido ayudarnos a que este torneo hayamos conseguido este fil de jugadores esta calidad de torneo que hemos tenido y, pues, animar a algún patrocinador alguna empresa más que para el décimo primer aniversario se anime y nos ayude un poquito también Bueno, vamos a decir de uno ahora este estatus de campeón de Madrid Bueno, ya te digo, yo sé dónde estoy sé que este fin de semana se han dado circunstancias que me han permitido ganar yo he jugado especialmente bien y gente que es mejor que yo que hay aquí no ha jugado tan bien con lo cual, pues, se ha dado todo lo que se tenía que dar para que al final ganara y, nada, súper contento ya te digo que tengo especial cariño a este comité y a este torneo Bueno, Nacho, 10 años de campeonato de Madrid de Golfo Adaptado una evolución dentro de esta especialidad que está dando muchas satisfacciones a la Federación de Madrid 10 años llenos de satisfacciones pleno este año la verdad es que la evolución que ha llevado el Golfo Adaptado ha sido increíble nunca pensé que llegáramos a tener un torneo como este con jugadores internacionales y con 74, 75 jugadores y para mí es un motivo de orgullo y satisfacción inmenso 10 años, que es una cifra, bueno, pues emblemática y mítica pero hay que pensar en el 11, ¿no? Como decía el día, el tango 10 años no son nada o sea, tenemos que pensar en el 11, en el 12 y hasta cumplir 25, 40 años que será cuando esto se haya consolidado plenamente yo creo que hay una consolidación importante pero creo que todavía el Golfo Adaptado puede pegar un impulso muy grande el Golfo Adaptado